sentido, ninguno. Oye, fíjate que ayer viendo a Cierre Gómez Leiva, me 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 sorprendió mucho, porque en un centro comercial de Arcos Bosques, en Bosques de las Lomas, hay un lugar que se llama El Cens, es un antro de gente. Nice. Gente rica. Entonces ahí estaba Luis Miranda Hijo, hijo de un señor que fue secretario de Estado en el sexenio de Peña Nieto. Incluso dicen que Luis Miranda, dicen yo, no, no, no conozco esas personas, yo era de las personas más cercanas a Peña Nieto. Entonces el hijo estaba discutiendo o hablando con alguien en el en el estacionamiento, ¿no lo viste? Sí, sí lo vi. A ver si lo puedo recuperar, ¿no? Para pasarlo, está en el noticiero de Cierre Gómez Leiva. Le da un golpe seco que lo noquea. Le da un golpe, pum, aquí en la quijada, lo noquea a este muchacho a. A Luis. A Luis Miranda. Camina dos pasos, se regresa, se voltea y lo y lo patea todavía en la cara o en la cabeza. Sí, cuando ya estaba inconsciente seguramente. Cuando ya estaba inconsciente. Entonces esto pasa en las colonias nice. Ajá. En las colonias fifís. Pero aquí también hay otro tema, porque dicen que en el video se ve que el que lo ataca todavía toca la puerta del lugar, o sea, cuando no debe haber entrada por ahí. Entonces dicen que algo tiene que ver entonces con con los dueños del del lugar. El lugar, por cierto, dicen que eran como las cuatro de la mañana, tres de la mañana y seguía abierto. Entonces, ¿cómo? Tres cincuenta y dos de la mañana. Se supone que hay un horario, ¿no? También en en Texcoco, en el rodeo Texcoco, allá por. Oye, a ver. En Luis Quiluca, ¿no? No, Chimalhuacán. Ah, por Chimalhuacán. Ah, sí, sí, Chimalhuacán. A ver, lo que pasa es que ayer Yuri, eh, eh, Yuri lo pasó, Yuri, sí, eh, Yuri ya cierra en su noticiero. Entonces dijo Chimalhuacán y en la noche sí lo dice, rodeo Texcoco. Entonces, me dice Verónica, mi esposa, se está equivocando. Digo, no, no. No. Relájate. Relájate. El nombre, corre que me se quede una impresión, Omar. El nombre rodeo Texcoco. La ubicación es en Chimalhuacán. ¿Es correcto? Ok. ¿Y qué bandas estuvieron ahí, Omar? A ver, Cardenales. A ver, Cardenales, quítate tu de esa, papi, porque no. No te voy a decir bozale, porque ya ves que luego se los. Tu cubrebocas, pues. Tu, tu, tu. Cardenales. Cardenales y. Invasores. Invasores. Y y varón chicano. Y varón chicano. Vagón chicano. A vagón chicano. Órale. No, pues estaba bueno. Estaba apestada la banda. El elenco estaba bueno, pero imagínate contagiadero ahí. Sí, no, no, viste, viste las imágenes, la verdad es que, o sea, no, no pueden terminar una tercera ola de contagios con, con ese tipo de espectáculos, Gustavo. Oye, ya. Es imposible. Ya tenemos lo de este muchacho, Luis Miranda, ahí en Arcos Bosques, en un lugar que se llama Sens, que no va a pasar nada porque van todos los hijos de todos los políticos. Pues qué mal, que no pase nada. A ver, te lo estoy diciendo en este tres de agosto, en que no va a pasar nada porque van todos los hijos de los presidentes, de los políticos, de los empresarios. O sea, por los juniorcitos. Este, pues no sé si puros, pero sí, bastantes. Esto fue lo que pasó. Bueno, en otras cosas, en las últimas horas se dio a conocer un video en donde se ve cómo es agredido un joven, Luis Miranda Barrera, quien es este joven, es hijo de un personaje muy importante en el gobierno del presidente Peña Nieto, amigo personal del presidente Peña Nieto, de Luis Miranda Nava. Esto ocurrió en Bosques de las Lomas. Son las 3.52 de la mañana del sábado. Dos jóvenes discuten en el estacionamiento de la plaza Arcos Bosques, en la colonia Bosques de las Lomas, en Coajimalpa. El joven de playera negra es Luis Miranda Barrera, de 25 años, presidente del Partido Verde en Toluca e hijo de Luis Miranda Nava, exsecretario de Desarrollo Social en el sexenio de Peña Nieto y uno de los hombres más cercanos del expresidente. El otro joven de gorra y camisa rosa fue identificado como Javier Liner, conocido del joven Luis Miranda Barrera. De pronto durante la discusión, Javier retrocede y da un puñetazo a Luis Miranda, quien cae noqueado. Javier da un par de pasos atrás para irse, pero decide regresar y dar una patada en el rostro al joven noqueado. Después se va hacia un elevador. El joven Miranda fue llevado a un hospital privado de Coajimalpa, pero desde esta tarde ya está en su casa. La familia del joven fue contactada. Híjole, qué horror. Este, digamos no a la violencia, digamos no a la violencia, en serio, eh. Ojalá este muchacho al cual no conozco, ah, no conozco a ninguno de los dos, Luis Miranda, este. Bien, claro. Acá ya sido las razones por las que estaban discutiendo, es una brutalidad lo que hizo este, este joven. Y ojalá que pague, ojalá. ¿No? Se sienten intocables, entonces pues no, tampoco está padre. Se sienten total y absolutamente intocables. Exacto, por ser juniors, que porque su papá es diputado, que porque su papá en la política. O sea, ya basta también de, de esos juniors. Como también veía un video de unos juniorcitos que yo creo que estaban borrachos o drogados o no sé, y se acercan a una caseta de un policía y lo empiezan a golpear al pobre señor nada más porque se les dio la gana. Se suben al carro y se van. O sea, qué, qué tipos, ¿no? Qué imbéciles, ¿no? Sí, qué gente tan enferma ya hay en, en la ciudad y, y tanta violencia y tanta agresividad de la gente está como detenerme.